El departamento de Amazonas se ubica en el norte del Perú y está constituido por regiones de sierra y selva y dividido en siete provincias. Su capital, Isachapoyas, con más de 450 años de historia, de gente religiosa y hospitalaria, aún conserva su aire colonial con sus angostas calles y grandes casonas con techos de teja y hermosos balcones de madera. Aquí en Isachapoyas está el místico Pozo de Yanayacú. En el reino de los Isachapoyas encontramos gran cantidad de atractivos. Los sarcófagos de Carajía, los mausoleos de Revach, la gran fortaleza de Cuelap, los mausoleos de la Laguna de los Cóndores, las iglesias de Piedra de la Jalca y Leimebamba, la Laguna de Pomacochas, la Laguna de Guamampata, el inmenso Valle Amazónico y sus habitantes nativos. Este paraíso es un museo donde encontramos dispersos los restos de un pasado envuelto aún en el misterio.